Orquídeas amargas de Noemí Solimando Papi había instalado en el invernadero unos regadores que echaban una llovizna finísima, un humo en gotitas que mojaba las plantas y las hacía aflorecer como nunca. Mami estaba tan feliz con sus orquídeas silvestres que se pasaba mucho tiempo hablando de ellas. Con las vecinas, con la abuela, con las tías. Papi es genial, decía, y me mandaba dos veces por día a subir el interruptor del regador. Cuando veas los ladrillos bien mojados, lo apagás. Yo ponía el balde boca abajo y me subía haciendo equilibrio hasta alcanzar la palanquita. Me quedaba mucho tiempo ahí, humedeciéndome la cara y el pelo junto a las flores que resplandecían. Por la tarde, el sol entraba inclinado por los ventanales y era una gloria traspasar la infinidad de arcoiris que se formaban y entremezclaban con las plantas. Hasta que mami llegaba con la chocolatada. Tenías que apagarlo cuando el piso estuviera mojado. Demasiada agua no les hace bien, decía, pero no me retaba. Me hablaba con suavidad y se quedaba a mi lado hasta que terminaba la leche. La colección era variada y cada vez aparecía alguna especie de color y forma diferentes. Mi preferida era una de ramitas colmadas de flores amarillas que el sol iluminaba y hacía parpadear como el anillo de piedra ámbar que papi le había regalado ese cumpleaños. Cuando llovía y no bajaba al invernadero, jugaba con él. Me lo probaba cien veces ante el espejo. Dejá el anillo, a papi le costó mucho trabajo y esfuerzo comprarlo, decía. Mami estaba encantada con sus florcitas insertadas en maderas, sujetas en tronquitos cubiertos de musgo, colgadas del techo, apoyadas en macetas de barro, en cuencos, en ollas viejas y oxidadas, en jarrones, todos amontonándose y floreciendo sobre la mesada. Que recorría de punta a punta del invernadero. Todo estaba lleno como la panza de mami. Ya no había lugar para colgar o apoyar otra maceta, como tampoco había lugar en su panza para que mi hermano siguiera creciendo. Esos días ella andaba pesada, se la pasaba descansando y olvidaba pedirme que bajara a regar las orquídeas. Yo iba igual, hasta que ese mediodía dijo. Llamá a papi al trabajo, decile que venga ya. Se fueron al hospital. Llegó mi madrina a cuidarnos. Estaba hermosa con su cabello corto en la nuca. Una onda oscura le caía sobre la frente y le tapaba un ojo. Reía con una risa enorme que le dejaba los dientes al aire y le formaba pocitos en las mejillas. Llevaba una solera blanca ajustada en la cintura y un escote profundo que le marcaba los pechos. Traía los labios y las uñas pintadas de un rojo oscuro y brillante, como la orquídea que mami llamaba de fuego. Suerte, les dijo, traigan al principito. Y seguía saludándolos con la mano cuando el coche ya había doblado la esquina. Yo quería parecerme a ella. Muchas veces en el invernadero cortaba pétalos de la orquídea carmín y me inventaba uñas puntiagudas y labios pintados. Lástima que me dejaban un sabor amargo, como de sal agria. Nos preparó la cena a mi hermana y a mí. Luego nos cepilló el pelo. —¡Qué hermosas mechas! Iguales a las de tu mami, dijo. Y yo pensé que su onda oscura y brillante no podía compararse con nuestras cabezas secas, rubias y ensortijadas. Mientras me cepillaba, sonó el teléfono. —¡Qué felicidad, papi! —gritó. —¡Besos a los tres! —¡Chicas, nació el hermanito! ¡A festejar! Mucho no me alegré. Mami tenía ya demasiado trabajo planchando, cociendo, regando las orquídeas. Prefería que se peinara como la madrina y que como ella se limara las uñas en punta y se riera con labios rojos. Papi llegó no muy tarde. Nos abrazó. —¡Vayan a acostarse que mañana la llevo a conocer al bebé! —dijo. Yo estaba excitada. No conseguía dormir. La cama que había armado madrina entre la mía y la de mi hermana estaba vacía. Escuché cositas raras. Era la voz de ella susurrando. —¿No te pensás afeitar? ¡Pincha tu barba! Luego hubo silencio. Mucho silencio. Nada bueno ahí. Pero, aunque hubiera preferido levantarme, preguntar o decir, metí la cabeza debajo de la almohada y permanecí escuchando a mi hermana, la muy tonta, que respiraba y dormía como si nada. A la mañana madrina trajo del invernadero la orquídea de fuego que era la preferida de mamá. —Le llevaremos esta —dijo. Tiene tres varillas florecidas. Y comenzó a envolverla con papel celofán. Me dio furia que la tocara. Se la arranqué de la mano. Dije, mami odia que encierren las orquídeas en cajas transparentes. Por eso le gustan las silvestres. Con las varitas libres al aire. Sacale el papel. Yo la llevo. Me senté atrás con mi hermana. Todos reían contentos, menos yo. —¿Estás celosa? Preguntó papi. No contesté. Por el espejito vi que pasaban cosas terribles. Madrina le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Luego le apoyó la mano en el pantalón gris con la raya bien planchada. Y la dejó ahí. Luego rieron. Luego rieron más. Mi hermana aplaudía a la muy tonta. Yo me concentré en las varitas de orquídeas que iban bailoteando mientras cruzábamos los empedrados. Comencé a arrancar las florcitas y a morderlas. Las primeras me repugnaron y las escupí. Luego las fui masticando y tragando una a una hasta dejar las varillas peladas. Eran amargas como la sal agria. ¡Aún así las tragué todas! Al bajar, todos iban animados. Yo caminaba despacio, con la macetita pelada y mustia. Trataba de retrasar el encuentro. En caso de que mami preguntara qué pasó con su orquídea de fuego, yo diría que la culpa era suya. Por llevar siempre las uñas al ras, tan cortitas y sin esmaltar. Si te gustó este audio, suscríbete. Es fácil y rápido. Tocá el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo. Así nos ayudás a llegar a más personas.